elecciones 2018 cobertura especial inclusivos y dinámicos así serán los debates que está organizando el instituto nacional electoral para la próxima elección del primero de julio ello para garantizar la equidad de la contienda dichos encuentros son herramientas que utilizarán los candidatos a la presidencia de la república para darse a conocer y tener mayor cobertura en los medios de comunicación de acuerdo con información del organismo electoral este año será la primera vez que se realizarán tres debates con un rol activo de moderación e interacción con la ciudadanía en el segundo por ejemplo habrá público participativo y en el tercero se tomarán preguntas a través de redes sociales así los encuentros serán mecanismos para garantizar la equidad de la contienda ello debido a la atención ciudadana y mediática que reciben estos ejercicios el primer debate televisivo en méxico se organizó el 12 de mayo de 1994 participaron los candidatos presidenciales de los tres partidos políticos con mayor representatividad nacional pan prd y pri y estuvo coordinado por la cámara de la industria de la radio y televisión a 24 años de ese primer ejercicio el instituto nacional electoral ha marcado un nuevo hito al organizar los siguientes debates con formatos dinámicos e interactivos desde la elección de 2006 la autoridad electoral se involucró en la organización de los debates presidenciales y a consecuencia de la reforma electoral de 2007 el entonces instituto federal electoral actualmente ine tiene el mandato exclusivo para organizar dos debates entre las y los candidatos a la presidencia notimex